Fuerza Popular se han mostrado bastante indignados, y me parece que aquí también lo que corresponde es mirar el bosque completo y no solo el árbol, o la parte que me favorece. Bueno, ha hablado Miki Torres, subsecretario del grupo político Fuerza Popular, anunciando que van a tomar acciones legales contra los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, e incluso contra el periodista Gustavo Gorriti. Vamos a escuchar lo que dijo Miki Torres ayer en Panorama. Desde Fuerza Popular hemos tomado la decisión de que se van a iniciar las acciones concretas, en específico estoy seguro que los abogados que ven la parte penal ya saldrán a darnos con detalle cuáles son los caminos que estamos siguiendo, pero que quede claro, esto lo estamos haciendo no porque se trate de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ni del APRA, lo estamos haciendo porque va hasta allá. No podemos normalizar que la fiscalía o que la justicia en nuestro país sea utilizada, sea instrumentalizada para... Ah, por supuesto que no. ...para poder hacer política. Si los señores quieren hacer política, que formen su partido político y que se presenten a las elecciones. Una ONG no puede ser un partido. Que el señor Gorriti está comprometido, que el señor Vela está comprometido, que Domingo Pérez está comprometido, que el propio Villanueva está comprometido, ha sido parte de esto. Y con las cosas que sabemos el día de hoy, habrá muchas preguntas que hacerles al señor hacer las arenas. ¿Cuándo van a presentar ya oficialmente esta? Espero que en esta semana ya se tenga la documentación concreta con la cual se puedan iniciar estas investigaciones. Correcto. Bueno, me queda la sensación, Paola, que en Fuerza Popular creen en el testimonio del señor Jaime Villanueva. Y si creen en el testimonio, habría que creer en el testimonio completo, ¿verdad? Porque no solo menciona, digamos, a un sector de fiscales, a José Domingo Pérez, a Rafael Vela, sino que también involucra directamente a la lideresa de este partido. A la señora Keiko Fujimori, a la congresista Marta Moyano, e incluso al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Así que, bueno, vamos a ver finalmente cómo avanza esta investigación a cargo de la fiscal Delia Espinosa. Pero sin duda hay sectores que tienen que responder, o por lo menos merece esto una aclaración. Así es. Como dices tú, hay que ver el panorama completo, no solamente utilizar ciertos fragmentos del testimonio de Villanueva para lo que a mí me conviene. Como dices tú, también está muchas veces nombrada en este testimonio la congresista Moyano. Así es. Según Villanueva, incluso la congresista Marta Moyano, le habría dicho al ex asesor, tu jefa presiona a mi jefa. Así es. Al parecer, no todo apunta a que la congresista Marta Moyano sería el agente Roberto, ¿no? Que por estos meses mucho se habló de su identidad, pero Jaime Villanueva vincula directamente a Marta Moyano también en estas declaraciones.